y lo hacemos en español y después lo hacemos en árabe, no es complicado simplemente sigan yo testifico de que no hay nada ni nadie que merezca la adoración más que un solo Dios y yo testifico de que Mohammed es un enviado de Dios y yo testifico de que Jesús pase sobre él es un enviado de Dios esto hace prácticamente que la gente, la persona que declara estas palabras la gente va a ser considerada una persona que somete su voluntad a la voluntad del Dios más altísimo, el único Dios y reconoce que la posición de Jesús pase sobre él también fue la misma era una persona que fue enviada por Dios y era devoto sirviente de él, el mismo y cuando esto es pronunciado de esta manera, la persona entra con una cuenta nueva de su creador todo lo que había hecho en el pasado de lo malo, le es sacado de su libro de cuentas y le es perdonado cuando uno está en ese estado de lo que uno suplique, Dios mediante lo va a encontrar con su creador pero eso está bien en la vida de mí, yo no se me ha olvidado de pedir que Dios le fortalezca le guíe a usted y a su familia, a su gente que a veces nos olvidamos de pedir con nuestra gente que estamos en una gran necesidad, todo y cada uno de nosotros por iguales y por nosotros que Dios nos haga la tarea fácil también lo que siente la persona a pesar de que se ven con unas palabras extrañas en el corazón, el sentir en sí es algo que únicamente lo experimenta la persona que está pasando por ello y es algo, si uno toma la declaración de fe, lo relaciones y la fe, el receptor o el contenedor es el corazón es de allí que no hay nada que es permitible que entre entre esa relación de la creación y su creador es algo sagrado, no tengo yo nada que ver con ello ni tu futura compañía tiene nada que ver con ello es algo sagrado y único entre usted y quien le creó soy bienvenida, esto lo platicamente es lo que hace que la gente entre al cor de vislal y como puede experimentar, es una experiencia única y pues ahí te queda el pediente de que Dios haga las cosas fáciles para poder cada uno de nosotros Amén 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 Amén